La triste historia de Christina Lilly quien le dio vida a Gabriela Elizondo en la exitosa telenovela Pasión de Gavilanes. Te revelamos cómo luchó contra el cáncer hasta llegar a su fin. ¿Regresará en la tercera temporada de la telenovela? Descúbrelo aquí. Hace algunos meses la actriz conmovió a todos sus seguidores dando a conocer un video donde se le ve cortarse todo su cabello debido al tratamiento que iba a empezar. Pues nuevamente Christina Lilly fue diagnosticada con cáncer y esto estaba afectando su diario de día. Pese a esto, la mujer decidió no darse por vencida. Se realizó todo el tratamiento con el acompañamiento de los médicos y su familia. Ella es recordada por todos los colombianos por los múltiples personajes que ha realizado a lo largo de su carrera, entre ellos el de la madre de la Elizondo en la telenovela Pasión de Gavilanes, la cual fue emitida hace varios años por el canal Caracol, pero tuvo una repetición durante la pandemia. Pero esta no es la primera vez que la mujer es diagnosticada con esta enfermedad. En el pasado, los médicos le habían detectado células malignas dentro de su organismo en dos oportunidades. Sin embargo, ella siempre realizó los procedimientos necesarios para poder superar y así seguir con su vida normal. Soy defensora de los animales. Antitaurina. Hace algunos días, la mujer publicó un video donde contó que ya había tenido su última quimioterapia, por lo que se iba a tomar algunos días de descanso y después volvería a comenzar con su vida normal. De esta manera le pondría un punto final a esta dura etapa de su vida. Aunque nació en Nueva York, de padre estadounidense y madre noruega, Lily siempre se ha sentido colombiana. En este país creció, estudió, se naturalizó y formó su familia. Cristina es madre de Meghan y Raquel, fruto de su relación con Óscar Suárez, de quien se divorció en 2004. Si bien es bióloga de profesión, ha sido la actuación donde encontró su pasión y el reconocimiento de todo el continente latinoamericano, con una carrera de más de tres décadas. Se espera que regrese a la tercera temporada de Pasión de Gavilanes desde que su médico le dé luz verde. Queremos conocer tu opinión. Cuéntanos en los comentarios, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal.